Seguramente has probado muchísimas dietas y no logras bajar de peso. O tal vez sí bajas un poco de peso, pero al poco tiempo lo vuelves a ganar. Y piensas que esto pasa porque tienes muy poca voluntad para hacerlo, o que eres muy poco disciplinada y te empiezas a llenar de culpa en este proceso. Por lo cual quiero que hoy platiquemos sobre cuáles son esos factores que influyen en la pérdida de peso y qué podemos hacer para ayudarnos en algunos de estos factores. Y al final quiero que platiquemos si realmente es tan importante la pérdida de peso, ya sea en el mundo de la diabetes y también de manera general. El primer factor y de hecho de los que más modificamos a la hora de que buscamos perder peso es la alimentación. Pero muchos de nosotros a la hora de pensar en que queremos perder peso, lo primero que se nos ocurre es empezar a dejar de consumir alimentos. Que nos quitamos la tortilla, que nos quitamos el pan, que dejamos de comer galletas, que dejamos de comer cosas dulces o incluso nos quitamos el refresco. El problema viene cuando algunos de estos alimentos o muchos de estos alimentos eran base de tu alimentación o de verdad te gustan demasiado que podríamos llegar a decir que lo consideramos como una adicción a estos alimentos. Lo que va a hacer que este proceso sea un poco más complicado porque vas a tener una necesidad o vas a tener un sentimiento de restricción y a nadie le gusta sentirse restringido. Por lo cual es probable que te lleve al punto de que sí vas a bajar de peso por un tiempo, pero al poco tiempo vas a volver a recuperarlo. Y esto se vuelve todo un ciclo. Incluso tengo muchos pacientes que me dicen que pues ahora ganaron mucho más peso del que habían perdido. Y eso te lo voy a explicar en un siguiente factor que vamos a ver más adelante. Pero tener una dieta muy restrictiva no funciona. Lo mejor es que aprendas a llevar un tipo de alimentación que logres mantener por mucho tiempo. De hecho ese es uno de los éxitos o de las cosas que más ayudan a la pérdida de peso. Una alimentación que sea adecuada para tu estilo de vida, para tus gustos, incluso para tu cuestión de salud actual, ya sea que tengas o no tengas enfermedades. Por lo cual sí te recomendaría que acudas con algún nutriólogo o nutrióloga con el que tú te sientas cómodo y con el que te guste el tipo de alimentación que te está brindando para que te sea también un proceso fácil de llevar. Que claro, yo sé que no siempre tenemos pues el dinero para ir a estas consultas de nutrición. Pero también puedes empezar a pues incluir, en lugar de restringirte, empieza mejor a incluir alimentos. A incluir más verduras, a incluir proteínas más bajas en grasa, como pechuga de pollo, pescado, atún, proteínas más saludables. Todo esto vas a ver que va a tener mejor resultado que simplemente estarte quitando los alimentos que de por si te gustaban, incluso te va a ayudar a comerlos en cantidades más pequeñas. Y de hecho, si te interesa como ya tener ideas de qué puedes desayunar, comer y cenar, escríbeme aquí abajo en los comentarios. Quiero las ideas para desayuno, comida y cena. Y con gusto te comparto toda esa lista de reproducción, que ya con esto te va a ayudar un poco. Si es que por ahora no tienes una intención de ir con un nutrólogo, o tal vez no tenemos esa cuestión económica. Y esto para que el primer factor no sea una limitante en este proceso de pérdida de peso. El segundo factor que influye es la parte del ejercicio y la actividad física, que son cosas totalmente diferentes. Por un lado vamos a hablar de la actividad física primero. Ahorita con nuestro estilo de trabajo o incluso nuestro estilo de vida, pasamos mucho más tiempo sentados, acostados. Y hablo de sentados puede ser en el transporte público para ir a ciertos lugares o porque nuestro trabajo es totalmente sentado frente a una computadora. Lo cual hace que nuestro nivel de actividad física durante el día sea muy bajito. Y si a esto le sumamos que no hacemos nada de ejercicio, que nos vamos a referir a ejercicio cuando ya estamos llevando una rutina tal cual de ejercicio o estamos yendo a algún lugar a hacer una actividad destinada totalmente a nuestra fuerza, resistencia, a lo que tú quieras. Imagínate si tenemos una vida sedentaria más una vida sin ejercicio. Esto va a influir muchísimo en que te sea más difícil la pérdida de peso. Checa cómo están estas dos esferas de tu vida. ¿Qué tanta actividad física tienes? ¿Realmente caminas lo suficiente? ¿Realmente te mueves lo suficiente? ¿O la mayor parte de tu tiempo te la pasas sentado o acostado? Puedes empezar a modificar esta esfera caminando un poco más, subiendo más escaleras, teniendo esta parte de movilidad del cuerpo. Y por otro lado, ¿cómo está la parte de tu ejercicio? ¿Estás haciendo ejercicio primero que nada? Y aquí también un punto bien importante es que muchas veces vamos al médico o vamos al nutriólogo incluso y ¿qué es lo primero que te mandan? Que te vayas a caminar o que te vayas a hacer natación. Pero puede pasar que para ti esas son las peores actividades de ejercicio que te pueden recomendar porque no te gusta. Este es un punto importante. Escoge un tipo de ejercicio que realmente te motive a ir y hacer ejercicio. Esa va a ser la clave de hacer ejercicio porque es una actividad que sí necesita un poco más de disciplina y que es muy fácil que nos aburramos. O bien que digamos pues no, hoy estoy muy cansado o perdamos la motivación de hacer ejercicio. Por lo cual busca un ejercicio que realmente te guste. Y aquí se vale de todo, ¿no? Desde irte a zumba, a yoga, a pilates, a hacer pesas, el que más te guste. Y procura hacerlo el mayor número de días posibles de acuerdo a tus tiempos. El mejor horario para hacer ejercicio es el horario en el que tú puedas hacerlo. En verdad que siempre va a tener un mejor beneficio que puedas hacer incluso 30 minutos al día a que no hagas nada en toda la semana. Y de hecho aquí te dejo un secreto. Y es que el ejercicio es de las mejores maneras de perder peso porque puedes mantener tu músculo y mejorar tu composición corporal sin someter a demasiado estrés a tu cuerpo. El tercer factor que puede estar influyendo es tu descanso. ¿Estás durmiendo lo suficiente? Este es un punto muy subestimado en la pérdida de peso. Y de hecho dormir adecuadamente puede ayudarte a perder peso. Y el hecho de no dormir lo suficiente en personas adultas que sería un mínimo de 6 horas. El ideal son de 6 hasta 10 horas al día. Dormir menos de eso puede hacer que incluso ganes peso. Y hablamos de principalmente grasa con mucha mayor facilidad. Y ya ni hablar de que no dormir lo suficiente también te predispone a tener muchísimas enfermedades. Por lo cual este es también un punto muy importante. Te recomiendo que empieces a crear una rutina de sueño que tampoco se habla mucho de este proceso pero que por ejemplo dejes tus aparatos electrónicos todo lo que tiene que ver con pantallas una o dos horas antes de que te vayas a dormir. Esto te va a ayudar a descansar de una mejor manera. Claro que si te es posible pues sí dormir unas 8 horas al día. Y si no por lo menos 6 horas al día con eso va a estar muy bien tu organismo. El cuarto factor que tenemos es la inconsistencia. Que aquí puede entrar mucho la parte de la culpa de es que ya no lo estoy haciendo o es que me falta voluntad por hacerlo. Pero realmente si queremos alcanzar un objetivo de pérdida de peso tenemos que pensar en que nuestra ganancia de peso no fue de la noche a la mañana. Fue a través del tiempo, a través de algunos meses, a través incluso de algunos años. Y pensar que quieres una pérdida muy rápido de peso puede generar un efecto contrario al deseado y hacer que pierdas la motivación porque no ves esos avances tan rápido de pérdida de peso. Al igual que el proceso de ganancia fue largo, el proceso de pérdida también tienes que considerarlo como algo a largo plazo. Tal vez quieres perder 10 kilos. Pues no quieras perder 10 kilos en un solo mes. Ponte la meta de tal vez 10 kilos en un año y lo dividimos en esos 12 meses por lo cual estarías perdiendo de 2 a 1 kilo y medio por mes. Que se vuelve mucho más fácil y hace que entonces estos hábitos nuevos que estás metiendo a tu vida de alimentación, ejercicio, descanso que son los tres primeros que hemos visto, sea más fácil mantenerlo. Y ya poco a poco se va volviendo parte de tu vida y ni siquiera tienes que estar pensando en es que tengo que hacer ejercicio, es que tengo que comer, es que tengo que descansar. Ya se vuelve parte de tu rutina. Si es punto clave que la consistencia, el mantener algo por mucho tiempo te va a llevar a un resultado. Entonces puede que en tu primer mes sí ves una pérdida de peso, pero el segundo ya no. Pero continúa haciendo tus mismos esfuerzos de llevar una alimentación saludable, ejercicio, descanso y los puntos que vamos a ver a continuación para que con el paso del tiempo puedas ver que sigues avanzando. Incluso te vas a sorprender de que si empiezas hoy y si te evalúas en un mes tal vez no ves tanto cambio. Pero si empiezas hoy y te evalúas en 6 meses puedes que ahí sí veas el cambio que estás haciendo verdaderamente en tu vida. El quinto factor que puede estar influyendo en que pierdas o no pierdas peso van a ser los desequilibrios hormonales. Y aquí pueden ser, por ejemplo, un hipotiroidismo donde nuestro metabolismo se hace más lento y por consecuente puedes ganar peso más rápido y también perderlo más lento. Una etapa como la menopausia que también tenemos un proceso de disminución de estrógenos que hace que nuestro metabolismo también sea más lento y también nos hace propensas a las mujeres a ganar mucha más grasa en ese tiempo. Y por último y muy importante, la propia obesidad también genera unas alteraciones hormonales en nuestro organismo. Estas alteraciones van a generar que tengas una dificultad para percibir la saciedad. Porque muchas veces nos dicen ¡Ay! Pues es que estás gordito. Simplemente tienes que dejar de comer y ya con eso pierdes peso. Pero no entienden que también tienes un desbalance a nivel hormonal que está haciendo que tengas más hambre incluso aunque fisiológicamente o físicamente tú ya hayas comido una porción bastante grande de alimento. Y esto va relacionado con unas hormonas que se llaman leptina y grelina que son las encargadas de regular hambre y saciedad. Y se ha visto que en personas que tienen obesidad tenemos una resistencia a la leptina que es la que nos da la señal de ¡Ya me llené! Por eso puedes seguir comiendo y comiendo y comiendo sin sentir que ya te llenaste. Esto es parte de estos desequilibrios hormonales. Y también tal vez no es un desequilibrio pero a nivel de nuestro hipotálamo tenemos unos receptores que como nuestro cuerpo está diseñado para la supervivencia va a querer siempre mantener su mismo nivel de grasa porque es con el que se siente seguro. Por lo cual esta razón de que a veces bajas de peso y con mucha facilidad puedes volver a recuperarlo y más si haces pérdidas de peso muy rápidas. Yo te recomiendo que vayas haciendo pérdidas de peso muy lentas o de manera más saludable de un kilo al mes de dos kilos por lo mucho al mes ya que esta parte que regula qué tanta grasa tiene tu cuerpo se puede ir ajustando a esa pérdida progresiva y lenta de peso. Ya sin estarlo recuperando rápidamente. Vas a ver que vas a tener muchos mejores resultados si llevas un proceso más lento y más saludable. Nuestro sexto factor a considerar es cómo está tu nivel de estrés. Y hablamos del nivel estrés de la vida cotidiana. O sea, qué tan estresante es tu trabajo o qué tan estresante consideras tu rutina de vida. Ya que el estrés nos va a incrementar una hormona que se llama el cortisol. ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer que nuestro cuerpo acumule mucha más grasa porque va a sentir que siempre está en peligro y que siempre se tiene que estar protegiendo. Si consideras que tus niveles de estrés son muy altos y que no puedes manejarlo o hacer actividades como pintar, bailar, salir a correr... No sé, qué otra cosa se les ocurre para bajar el estrés o qué otra cosa han ustedes intentado que les ayuda a manejar el estrés. Compártenos aquí abajo en los comentarios para que también nos ayudemos entre todos a hacer estas actividades que nos pueden ayudar un poquito con el estrés. Pero si ves que ninguna de estas te está funcionando, lo mejor es que también puedas acudir a una consulta con un especialista de la salud mental que pues sería el psicólogo. Este proceso en verdad que te puede ayudar muchísimo con la pérdida de peso porque puede que esté pasando algo en la parte emocional o algo con tanto estrés que no te está permitiendo lograr esa pérdida de peso que tanto estás buscando. El séptimo factor. El ambiente obesogénico. Seguramente has escuchado esta frase de que somos la suma de las cinco personas más cercanas a nosotros y esto tiene mucha razón. Observa cómo son los hábitos de las personas que te rodean y también aquí va a ser muy importante poner atención al tipo de contenido que estás consumiendo en redes sociales ya que todo esto puede influir en la forma en la que consumimos alimentos. Porque no sé si a ti te ha pasado pero a mí sí me ha pasado que uno está en su celular viendo cualquier cosa, videos, imágenes y de repente te sale una persona que te dice este es el lugar donde puedes consumir el postre más grande que has probado. O estas son las mejores tortas que puedes probar. O estos son los mejores tacos que puedes comer. Y todo esto simplemente te va a llevar a algo. A tener hambre en ese momento o a que busques comer algo que se parezca a lo que viste en el video. Esto es algo que tal vez no se está mencionando mucho todavía pero sí que está teniendo impacto en nuestro consumo de alimentos y también claramente en nuestro peso. Procura revisar qué tan seguido ves este tipo de videos y si te están afectando en que te dé más hambre en que se te antojen más las cosas con más azúcar o más procesadas. Y si esto está influyendo trata de disminuirlo poco a poco y vas a ver que te va a ayudar muchísimo a mejorar en tu pérdida de peso. Y otro factor a tener en cuenta que este sí puede que no lo podamos modificar van a ser los medicamentos que estés consumiendo. Algunos medicamentos que estés tomando para otras condiciones o para otras enfermedades por ejemplo medicamentos antidepresivos antiepilépticos cuestiones hormonales como anticonceptivos también tratamiento para artritis entre muchos otros pueden hacer que no pierdas peso o incluso que ganes más peso con mayor facilidad. Y estos claramente no te voy a decir que los elimines más bien que tengas en cuenta que es un factor que puede influir y que esto de para nada es tu culpa. Entonces pues estos son sólo algunos de los factores que pueden influir en la pérdida de peso para que puedas revisar si alguno de estos te está faltando modificar o si puedes mejorar en alguno de estos factores que acabamos de ver. Pero surge la pregunta de qué tan importante es la pérdida de peso o si vale la pena que te estés martirizando tanto porque no pierdes peso. La realidad es que como yo le digo a muchos de mis pacientes cuando van a consulta y van muy preocupados porque no han logrado perder peso es que más allá de enfocarnos sólo en el peso hay que enfocarse en cómo estás de manera interna cómo está funcionando tu metabolismo y esto obviamente lo vamos a ver a través de estudios de laboratorio de sangre para ver cómo se encuentra tu nivel de glucosa tu nivel de colesterol tu nivel de triglicéridos cómo está tu funcionamiento del hígado entre muchos otros factores o tal vez si estás en un tratamiento en la parte ginecológica si estás avanzando si estás mejorando creo que esos son factores a los que deberíamos de poner mucho más atención también al vivir con diabetes poner más atención a si ha mejorado tu nivel de glucosa aunque tal vez tu peso aún no disminuye o ha disminuido muy poquito pero tal vez en tus niveles de glucosa vemos grandiosos resultados eso nos indica que tu cuerpo está funcionando de mejor manera y vas a ver que si cuidas esta parte metabólica interna que se mantenga saludable un efecto secundario de todo esto y con el tiempo va a ser llegar a un peso más saludable o lograr una pérdida de peso paulatina recuerda también que no existen pesos ideales para todas las personas puede ser que hay personas que van a mantener un peso un poco más arriba de lo esperado pero teniendo una buena calidad de salud o una buena calidad de vida que es lo más importante yo espero que con este video pueda ayudarte a quitar un poco de ese peso que sientes a la hora de perder peso y tener en cuenta que no siempre es lo más importante lo más importante es la salud metabólica de tu organismo y si te gustaría aprender un poco más de cómo llevar una alimentación más saludable que te va a ayudar a esta parte de una mejor salud interna puedes revisar este otro video que te dejo por acá y ya sabes si quieres ver el video con ideas para tu desayuno comida y cena escríbeme aquí abajo en los comentarios quiero ver los videos con ideas y con gusto te los comparto que te dejo ¡Gracias!